Siéntate aquí a mi lado un minuto no más No contestes más llamadas que tenemos que hablar Hace tanto tiempo que lo nuestro va a marchar atrás Para que disimulamos si tú y yo estamos mal Te propongo que nos demos otra oportunidad Si tú quieres lo arreglamos, solo dímelo ya Yo te ofrezco mis besos, mi piel y mis sueños Quisiera devolverte hoy lo que un día el tiempo nos robó Yo te ofrezco esta noche para hacerte el amor En tu cuerpo y alma te daré Lo que un día el tiempo nos robó Yo te ofrezco mis besos, mi piel y alma te daré Para que disimulamos amigos de Cumbre Norteña Solo queremos dar saludos a toda la gente que ya compró el disco Conquistando la Cumbre Esperemos que les guste y a los que no Pues se los encargamos que lo busquen por allá en iTunes.com, Amazon.com O en su discotienda favorita De parte de sus amigos de Cumbre Norteña, muchas gracias